Osuevo, 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 Osuevo Osuevo, 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 Osuevo Osuevo Osuevo, 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 Osuevo Oswe Wana No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Estas oído? ¿Eso es lo que dijiste? ¿Dónde estaским experiencia? No! ¿Dónde está alguien? Es un turno de verdad. ¿No? Ay, me enseñaré. Y me llevo焼 nido. Y me trajo. ¿Eso es mejor que te llamas? Yo soy hombre. ¿Eso te llamas? ¿Estás bien? No me llamas. ¿Eso es mejor que te llamas? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Agua. No hay ningún problema. No hay ningún problema. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿No hay problemas? ¿Qué le pasa? ¿Y no hay problemas? ¿Se puede hacer que la gente te pese a la agua? No. ¿Qué le pasa? ¿No hay problemas? No hay problemas. No hay problemas, ¿y no hay problemas? Agua. Agua, si, ¿no me quieres? Mira Cour Corten, vida es una forma de ser la culpa que bebe ¿Poderoder? ique, WEBE DECIDO o Honest crossing o But T Nunye para enarread e E para O Deca,on vez que Pedro Blanco ¿Yan encuentra? Ya leo Esse lo is A poquito otro aire Lease todo a agua En Chile ahora te hab 자ficar con el avión No puedo ver en él Y ahora diría Yo no sé ¿Aguén? Bien. El cerdinero desigualdad. ¿Aguén es la acción? ¿Aguén es la acción? ¿Crees que no se vio? ¡Aguén es la acción! ¿Estás así? ¿Nos tienes que matar? ¿Estás tan preocupante? ¿No tienes que matar con tu mano? No! ¿Suscríbete? ¿No? ¿No tienes que matar? Ya sabes que pas de la gente que te da bien, lo tengo que hacer. No te fruto, cómo te dicen. No, tu no eres como tu, padre. No, no te arrepiento. No, no te arrepiento. No te arrepiento, no te arrepiento. Te arrepiento solo, está como tu te arrepiento. Cáértigo y me arrepiento. Si te arrepiento. ¿Sabés ? ¿Tú me arrepiento? No, no lo acepto. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué pasa? Oye, oye. Te lo ve. ¿Vale? Vale, me lo voy a. Vale, me lo voy a. Me voy a, me voy a, me voy a. Vale, me lo voy a. Vale, me voy a. no tienes que ser plantar, no tienes que la vida me hagas una rueda, y a tu que descarte hay un montón de Corporate de las hermanas qué me gusta y te hace algo yo no llevo yo no llevo yo no llevo esta aislante Yo no llame eso no llame ¿Qué es esta en la escuela? ¿No? ¿De qué le haces? ¡Eca es un grano! ¿Cómo le haces? ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que nos dicen? ¿Cómo te llamas? ¡Eden! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ya muevo ya muevo ya drop itadio ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. que no hay que ver si tu que tu lo dejas no hay que ver yo te dije lo que le dijeron que es el cien si tu lo dejas no te dejas yo te dejas y no te dejas y no te dejas si te dejas No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bienvenido por aquí. Bien. Mi señorita. Mi señorita es muy bien. Mi señorita es muy bien. Mi señorita es muy bien. otra vez una mujer bueno es un o y Mi espalda. Mi espalda es una de las cosas. Ahora voy a dar cuenta de que no nos piernas. Si, mi espalda. Mi espalda es que mi espalda me llena. Mi espalda. Mi espalda es que no nos piernas. Ya no, no. ¿No? 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 No? ¿No? No, no, no! ¿Va a ver el responsable que no hace ahí? Paz y pechote. Por supuesto el mundo tiene que ser uno que tiene que ser uno que tiene que ser uno. Y no hay que ser uno que tiene que ser uno que tiene que ser uno que tiene que ser uno de los isle. Hay que ser uno que tiene que ser uno, pero si es uno de los isle. Estas son casos que te�도 engancha que los que tu puedes criticar al otro, te tienes que ser uno con el mal. No tienen que ser uno de los isle, tu puedes decir, ¿Mamá? ¿Qué estás diciendo? Ok, ¿eh? Como? Quiere. ¿Así te gustan? Ala, yo. Adiós. ¡Que le salón chalo aquí! No, 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 no. No hay espejo que se viste en mi vida... No me vacío porque hasructionado la vida sin la vida. No me vacío, no me vacío, no me vacío, no me vacío. No me vacío en mi nube. y en el otro lado en el otro lado ayer Voy a ver esto en serio. Yo lo espero. Y ahora a mi favor ya llena para empezar. ¡No, yo voy a compartir! No, no. Claro que tuve la verga. Y cuando le voy a poner coño. ¿Qué es lo que pasa? Es triste. Oh prepara. Est revenir. ¿Por qué? ¿Quién sea personas? ¿La escuela? ¡No lo me44! ¡No strong! ¿Quién sea? ¿Quién sea persona? Nó qúdí sea.... Mi cara es muy fuerte, además me gusta. Tienes que me digna. ¿Quién sea un sol? ¡Que guillé! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Entonces, no te quiero decirlo. Para que no te guste. Puedes decirlo que no te gusta en mi casa. Eso dice que no te guste. No te gustes. Pero no te guste lo más. No. ¿Y es el Señor? Sí, y es el Señor. No. Podemos hablar conmigo. No. No. Sí, sí. ¿Vale? ¿Vale? ¿En dónde? ¿Has hecho mi amor? ¿Vale? ¿De qué? ¿Dónde? ¡Suscríbete! ¡No se quiera el ritmo de la bolsa! ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien, ve el video! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! a ver ahora allá ya y más y más él y más os hola en no hay buena oye 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 do oye do oye oye d oye y y y y y Our brother is here. We are home. Our father didn't vilione. To his wife was going with this, we are stop waiting to death. They are even going back to death. You are thwarted. You are my one with him. How are you doing the rest of this? I am a tenu back. How can I do that? Not all that time you do it. My father, I am a little bit Makai. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no... Si la sinérité экран m'aimes. Me jolie la initiate ? Explox deTale Neuphone qui bat pi Angebale. Désormais inquireaux, je verdurement. C'est parti laIDE de G accountable. C'est parti à Ndiaye 1982. Je ne suis pas capable de dormir avec les paroles. Mais tu as conscience qu'il est à vous ! J'ai conscience... Il n'ahnlich de pas. Para que. Puedes ver porque, me gusta, me gusta. Ya yo. Puedo decirle. ¿Quedo decirle al pasar? Voy ¿Quedo decirle al paso? No puedo decirle al paso. ¿Quedo decirle al paso? Yo, miню. Yo no quiero decirle al paso. Me voy. ¿Quedo decirle al paso. Ent pope. Compe lo que people y me dicen. ¿Me está llegando? Yo sí me está llamando. Sí, sí. Es que la gente está llamando. Mantua, no importa. Tranquilo, upright pero no siento. ¿Quién va a quedar...? A Boa. Si, ¿me dice? ¿La gente está a quedar arriba? ¿Es una casa? ¿La ecuación? ¿Ah? ¿A quién va a quedarme? ¿A quién va a quedarme? ¿Fuérren? ¿Fuérren? ¡Fuérren! no no y 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